¡No! ¡No! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Alien Isolation Nos quedamos en esta parte de aquí Después de que nos hemos librado por fin del Alien Y... Y ya está Ok La 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 8 3 8 2 Chingón 8 3 8 2 Ok A la bestia que No pues Que seguro se ve todo esto verdad A la madre No no me caigo no Uff Y ahora Vamos por aquí Ok Subamos Al infinito En que momento Ok Vamos para acá No 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 Uff Sube 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 sube. Qué suerte eh. San Pedro todavía no te quiere allá. Por aquí, ok. Ese está activo. ¿Verdad? Ese está activísimo. Ok, parece que no. Bien hecho. Este merengues, este merongas, este morongas y este miringas. Qué gracioso. Bueno, a ver. Estamos en un área donde hay muchos... Mucho... ¿Para qué entra aquí? Acá está mi compadre diciendo, efectivamente, eso es lo que tienes que desbloquear. Adelante, por favor. Esta puerta no funciona. No puedo acercarme. Ah, chinga. Encuentro la manera de pasar la puerta electrificada. Bien. Nivel de riesgo de biocontención, Omega. No, 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 no. Nosotros en este viaje, venga conmigo, por favor. No. Pato, pues es que... Uf, me asusté. Pero... Tengo la escopeta. Eso es bueno. Bueno, oye, me podría hacer algo distinto. No sé. Esto cómo funciona. O una mina, PEM, no, no. Yo qué sé. Es nuestro compa, ¿no? Omega ha rescindido todos los permisos. No tengo tiempo para esto. What the fuck? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es un claro ejemplo de machismo. O sea, yo me... Me gasto balas. Y este cabrón de un verga solos... ¿Por qué? ¡Son mamadas! No sé, estoy muy confundido ahorita. Esto me huele a trampa bien, cabrón. Molotov. ¡Ah! ¿En serio? Mina PEM. De pulsos electromagnéticos, ¿no? Solución no sé qué. Oye, qué bien. Qué rico, papá. Yo me imagino que la granada esta nos sirve más, ¿no? No me lo puedo creer. Los mata, ¿no los mata? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué más tengo para...? Solo deseo ayudarles. No. ¿Es en serio? Tengo que matarlos a todos, ¿o qué? No. ¡Esto! hay uno que otro que todavía se está ahogando ahí ¿cuántos quedan? por el amor de jesú ya no tengo no me seas ojete no 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 espérate 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 ay dios santo uno dos ultra violento ah sí por qué no te mueres tal vez uno de estos lleve una tarjeta eso espero me hiciste gastar toda la munición me imagino que si toco eso muero o algo por el estilo o no esa canción está bien chida se la recomiendo chingatumada y cómo es que estás ahí es algo bastante drástico para poder conectar con apolo ajá vato eh te vi que madreaste un robot acá pero bien sabroso güey cómo cómo lo hiciste qué está haciendo qué está haciendo que tengo que hacer yo qué está haciendo que qué está haciendo ¿qué es? apolo la contaminación ha desaparecido la criatura ya no está a bordo la madre qué 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 vato, 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 vato ¿qué es eso? ¿conexión no autorizada? apolo no me acepta puede que tengamos problemas ¿Que te conectes? Amanda, tienes que desconectar los sistemas manualmente, por favor Joder, Samuel, lo intentaré Espera, tienes que hacerlo en el orden correcto o las consecuencias serán terribles ¿Y cuál es el orden correcto? Estoy encendiendo a los esquemas de Sigson Extrae el cable rojo primero Vale, el rojo primero El rojo El rojo Ah, el rojo El rojo, el rojo Ehh ¿Este es el rojo? Ay Dios mío, no sé Poh chinga tu madre, vámonos Ok Cable azul Cable azul Este es verde El azul, sí, cómo no, cómo no, cómo no ¡Listo! Su pinche madre Ese es el verde No sé No sé No sé No sé No sé No sé Poh chinga tu madre Poh chinga tu madre Me la juego, me la juego, me da igual Este era el verde, según recuerdo A la verga Vámonos Quedan dos más, Ripley Ajá Androide desactivado al lado Aquí Este Ok Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy No ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La madre ¿Qué? Te estás muriendo Lo dices como si alguna vez hubiera vivido Te... Te lo agradezco Samuels El tránsito a Apolo está activado Una vez llegues al núcleo, hablará contigo ¿Lo has hecho por mí? Quería que manda Ripley Encontrara respuestas ¡¡CÁLLATE!!! Armas de fuego detectadas Venga hombre, no me jodas ¿Cómo? Existe las armas en la cinta de seguridad Es en serio esto? Hay que guardar Hay que guardar Rapidísimo No, what the fuck A la madre No puedo ir para allá Rápido, rápido Me roba, me roba So polar Nice Ok, voy a guardar por si caches Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo No No Nada aquí nomás paseando No, por favor No Déjame tranquilo Sí No Perro No Deje que le explique los gólogos de procuidad y el embajador Ay Dios santo, no sé qué es lo que tengo que hacer Nada aquí paseando No debería estar aquí Ah sí ¿Por qué no? Ah, qué gracioso eres amigo Qué es esto loco ¿Qué? ¿Pero qué? Dos días después de irnos No, pero creo Hijo de puta No está en la maldita estación O sea, venimos aquí para qué Investiga el reactor central Claro Claro Sí, claro Siendo honestos O sea que Apolo se niega a detenerse Dice que hay un problema con el reactor Tú eres de la compañía Pero si ya revisamos el reactor Lo siento Ricardo Pero yo no pinto nada Ni yo, ni Samuels, ni Taylor Nada Si importáramos algo Apolo no estaría tan decidido Hacer que nos maten O sea que venimos A nada Básicamente, ¿no? A esta nave Fue impresionante Esta parte del reactor Me gustó mucho No, pero No, pero Muy bien Vamos a guardarla aquí Y aquí lo vamos a dejar Este Está impresionante el juego La verdad Tiene algunas escenas Algunas partes de la nave Perdón Que están muy, muy impresionantes Lo voy a dejar en esta parte de aquí Y ya veremos Qué es lo que continúa Qué es lo que continúa Perdón Más adelante Si te gustó el video Deja un like Si no, dale a la comenta Comparte, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye Chau, ya Chau, ya Chau, ya